Buenas, buenas noches en este caso. Es la noche del momento en que estoy grabando esto, pero igual lo pueden ver en cualquier momento del día, ya saben. Si es así, bueno, si es tarde o noche, ya saben. Saludo típico de siempre. Se está grabando estas sesiones para el día lunes, para primeros años, para el 12 tanto, para el 201 como para el 202. Y porque la está grabando, ya nos mandó el link, es decir. Lo que pasa es que ahorita, domingo, nos avisaron que una junta el día de mañana es de parte de Cobaya, nomás que es en el plantel 11, es en el otro plantel en el que trabaja. Por ese motivo, es el que va a tener que grabar las clases, no va a poder estar ahí de manera presencial, de manera en vivo, digamos. Bueno, presencial no podemos estar en vivo, pero por el Zoom. Entonces, por eso el cambio, ¿no? Igual, no hay problema, la sesión está muy sencillita, de hecho, nomás es una hoja. Voy a irle dando en compartir pantalla una vez. Y vamos a ver esto, ¿no? Entonces tenemos aquí, esta hoja nomás, la número 10. Esto lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer una actividad extra también. ¿Por qué? Porque es muy poquito, no pueden quedarse nomás con eso. Y aquí tenemos lo que son estos comparativos que dicen lighter, faster y cheaper. Acuérdense los comparativos con terminación ER, esos adjetivos, para decir, este es más que aquel. Este es más gordo, este es más flaco, este es más bonito, este es más feo. Aquí dice lighter, que viene de light. Light, ligero, lighter, más ligero. Tal carro es más ligero que tal otro carro, por ejemplo. O por decir, los Porsches son más ligeros que los Mustang. Si los Mustang son más pesados. Es un ejemplo nomás, ¿no? Faster, viene de fast, que es rápido, el faster más rápido. X marca de computadoras es más rápida que Y marca de computadoras. Las Dell son más rápidas que las Tuchillo, por ejemplo, en existen las Tuchillo. Ya las hay que continuar. Tantos tiempos que duraron produciéndose y ya se fueron al hoyo también, ¿no? Y la última, cheaper, más barato que viene de chip, que es barato. Los, ¿qué me gusta? Los Chevrolet son más baratos que los Ford, por ejemplo. Es un ejemplo nomás, X, de algo que se me ocurre si no más rápido, ¿no? Como comparativos. Todos estos tres son comparativos. Como aquella canción de Daft Punk de Harder, Better, Faster, Stronger, ¿no? Más duro, más rápido, perdón. A ver, es Harder, más duro, Better, mejor, Faster, más rápido, Stronger, más fuerte. Eso dice la canción, ¿no? Los favoritos que traduzcan esa canción nomás como actividad extra porque son puros comparativos toda la canción igual para que se lo estén practicando, para que no esté tan gris la clase tan aburrida. Ah, el brujo no va a dos cosas de actividades del libro, lo aburrió mucho. No, no hay que ser tampoco tan así, ¿no? Tan de plano, tan monótonos. Hay que tener variedad, hay que hacer la clase entretenida. ¿Para qué? Para que no se enfaden, no se duerman y no queden ahí cabeceando, ¿no? Durante la clase. Nunca falta un maestro así que nos haga, que nos donamos, ¿no? Entonces dice aquí, Reading the Best Products, actividad número uno. Lectura, los mejores productos. Bienvenidos productos aquí que van a escuchar y van a ponerles ahí ustedes el nombre del producto a cada uno. Por ejemplo, aquí dice Talent Ed, y aquí dice The We Talented. Lo que dice cada uno, aquí dice The Zoom is especially good for recording and editing. El Zoom es especialmente bueno para grabar y no están hablando del Zoom este del programa ni del Zoom de las cámaras. Es otra cosa que también se llama Zoom. It has the power of a tablet, but it's much lighter and cheaper. Tiene el poder de una tableta, de una tablet, pero es mucho más ligero y barato. You can also use it for making phone calls. También puedes usarlo para hacer llamadas de teléfono. Pocas palabras es un celular, pero más enfocado a lo que es la cámara, ¿no? El que viene ya hecho dice We Talented con Talent Ed. No debo de traducirlo porque es una marca. Si dijera Talented, así, corrido, sin ser marca, con talentoso, soy Amarillo. You can edit sound files. Puedes editar archivos de sonido on your tablet or cell phone, en tu tableta o en tu celular. So easy to use and it's free to download. Tan fácil de usar y es gratis para descargar. O sea, es un software nomás, es una app. Dice, our latest product. Nuestro último producto, Box A, o Boxa. No sé cómo se pronuncia, depende de la marca, ¿no? Es light and accurate. Es ligero y preciso. 100% quality sound and 0% distortion. 100% calidad de sonido y 0% distorsión. Y connects to your cell phone. Se conecta a tu teléfono. Quiere decir que hay algún aparato ahí de escucha o de habla o no sé. El último, the Clique 365 or the Clique 365 or 365, I don't mean, is your best option. El Clique 365 es tu mejor opción. For taking pictures fast, para tomar fotos rápido. It comes with two lenses and many cool options. Viene con dos lentes y muchas opciones geniales. Vamos a ver cuál es cuál según el audio. El audio nos va a volver a decir lo que yo ahorita les dije. Y ustedes pónganle ahí. Ah, esta herramienta es el, por ejemplo, el Clique 365. No es cierto. Este es el Box A y este es el Zoom, por decirlo. Ustedes pónganle ahí según lo que escuchen ahorita con el audio. Lo repito otra vez. Y ya luego nos vamos a la actividad que sigue. Ya saben, si por cualquier motivo no lo escucharon bien, pueden repetir la grabación tantas veces como sea necesario. Entonces, ahí va el primer audio por primera vez. Track 9. 1. With TalentEd, you can edit sound files on your tablet or cell phone. So easy to use and it's free to download. 2. The Zoom is especially good for recording and editing. It has the power of a tablet, but it's much lighter and cheaper. You can also use it for making phone calls. 3. The Clique 365 is your best option for taking pictures fast. It comes with two lenses and many cool options. 4. Our latest product, Voxa, is light and accurate. 100% quality sound and 0% distortion. It connects to your cell phone. No era Vox A, como le dije, era Voxa. Así lo pronunciaron ellos. Así les gustó el nombre. Hay nombres que tienen diferentes pronunciaciones. Igual es como yo les digo, por ejemplo, la palabra FAKEI, que se escribe FAKADE. Hay gente que pronuncia FASAD. O BASE lo pronuncia BAS. Hay diferentes pronunciaciones. O EITHER, otros dicen EITHER, NEITHER, NEITHER. La pronunciación cambia. Depende de la región, depende de muchas cosas, ¿no? Vamos a repetir una vez más por si ya les pasó y ya nos vemos a la siguiente actividad, ¿no? Ahí va la repetición. Track 9 1. With TalentEd, you can edit sound files on your tablet or cell phone. So easy to use and it's free to download. 2. The Zoom is especially good for recording and editing. It has the power of a tablet, but it's much lighter and cheaper. You can also use it for making phone calls. 3. The CLICK 365 is your best option for taking pictures fast. It comes with two lenses and many cool options. 4. Our latest product, Voxa, is light and accurate. 100% quality sound and 0% distortion. It connects to your cell phone. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer aquí? Poner el nombre a cada producto. Y eso es todo lo de la actividad 1, ¿no? Vamos a la actividad que sigue, que es la 1B. Esta era la 1A. Aquí dice, discuss how expensive the products probably are. Discuten qué tan caros son probablemente los productos. Aquí dice, free, gratis, cheap, barato. Somewhat expensive, algo caro o cariñoso. Pero aquí ya está el expensive, el que sí ya está caro, pero caro. Vamos a hacer una variante de eso. No lo quiero exactamente como ven ahí. ¿Por qué? Porque está muy repetitivo, muy monótono. Vamos a hacerle un pequeño cuadro. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a ver si caben aquí. Una línea. Otra línea. Más chueca que yo voy a jugar, pero me voy a entenderlo. Entonces aquí vamos a poder, así. Voy a poner un cuadro así. Ahí está. Vamos a ponerle aquí. Estos. En estas líneas voy a poner aquí productos. Voy a poner aquí barato, medio caro y caro. Vamos a ir los poniendo. Vamos a ponerle aquí cheap. Aquí va a ser somewhat expensive. Vamos a ponerle. ¿Cómo le pongo para que quede? Porque está bien grande la letra. Ahorita la voy a ser chiquita. Vamos a poner aquí expensive. Y aquí lo voy a poner desde arriba. Voy a traerlo desde arriba para ver si lo logro. Muy a fuerza, Dios. Hacerlo para arriba. Ah, se movió. Bueno, ya ni modo. Así se entiende todo por eso. Barato. Algo caro. Caro. Productos. Vamos a ponerle. Marcas de carros. Voy a traer a la letra más chica. Y aquí tengo la letra. Y aquí tengo la letra más de 48. Vueles. 36. Marcas de carros. Aquí le puedo poner. Telefonos. Y abajo. le pongo laptop. Qué vas a poder? Póngale a criterio suyo, no tosate lo mismo, no te vas a acordar lo mismo. Marca de carros baratos. Las que ustedes quieran, que los Hyundai, que los Kia, que los Chevrolet. Los caros a lo mejor pueden, no sé, un Honda ahí, Toyota. Y caros, hay muchísima variedad de carros, ultra, mega carros y que son muy conocidos. Los super carros, díganse, las Lamborghini, las Ferrari, los Mercedes, los BMW, los que ustedes quieran poner ahí. Si quieren ponerle más de uno, son libres de hacerlo. Es para que tengan creatividad y se desentúman y empiecen a poder cosas que les gusten ahí. Teléfonos baratos. El que traigo yo, que es chino, que ni marca trae. No, si trae marca. Está bien corriente, todo por hoy es barato. Algo caros. Algo caros, qué podrá ser? Hay varias marcas. Caros. Los OPPO, los Apple, los que tengan. Laptops. Baratas, algo caras y caras. Y ahí ya no las voy a dar. Ya se entiende. O lo tienen que hacer. Póngale ahí uno o más a cada uno. Hagan ese cuadro bien. Es que si tú le dices así. Todo feo, todo cuachalote nada más para que se entendieran. Esa va a ser la actividad 1B ya modificada. ¿No? Pues esa sería la primer tarea. La 1A la hicimos aquí en clase como ejercicio de su voz. ¿No? Con el puro audio se debe de poder resolver. Y lo que sigue. Volviendo al libro. Aquí dice. Draw lines matching the adjectives. Do the concept and the opposite. Dibuja líneas correspondiendo a los adjetivos con su concepto y sus opuestos. Su concepto va a ser los dibujitos. Esto puede ser algo que refiera al peso. Esto algo que refiera a velocidad. Algo que refiera no sea dinero. Pero. Esto está medio. A ver. Aquí dice que esto es fácil. Y esto es difícil. Uno está contento. El otro está así con cara de enjetado. Aquí dice. Easy. Ya bien he dicho. Fácil. Difícil. Difícil. Es opuesto. Chip. Barato. Fast. Rápido. Exciting. Emocionante. Light. Ligero. Expensive. Caro. Boringa. Aburrido. Difícil. Difícil. Slow. Lento. Y heavy. Pesado. Correspondanlo con las imágenes. Está muy sencillo. Muy fácil de hacer. Por sí o por no. Y para que lo tengan más como repetición con su antónimo. O sea, con su opuesto. Tenemos el audio número 10. Vamos a correrlo nada más una vez. ¿Por qué? Porque está muy sencillo. Vamos con el audio número 10. 1. Easy. Difficult. 2. Cheap. Expensive. 3. Fast. Slow. 4. Exciting. Boring. 5. Light. Heavy. Eso es todo lo del libro. La actividad extra. Que les dije ahorita. La canción. De la funk. De la funk. Como lo quieran producir. Harder. Beller. Faster. Stronger. Todos son comparativos. Por eso se las pusimos. A la profe le gustó esta canción. Y por eso. Hoy no más. Por eso no las pone. Porque había. Por eso. Voy a borrar el cuadro. El cuadro. Copienlo. Saquenle pantalla. Si copienlo. En la libreta. Si no quieren. Estar batallando. O si no pueden. Pausar el video. Y copiarlo. Si no. Como ustedes quieran. Igual aquí está ya. El cuadro que tienen que salir. Lo voy a borrar. No más para poner el título. De. La. Canción. Qué fácil. Se borra aquí. En la página. Para que así fuera. El pizarrón de de veras. Arden. Veras. Paster. Tron. ¿De quién? Ya. Acuérdense que. Resolvió ese grupo hace poco. Lamentablemente. Desde el 80 y tantos. Estaba ese grupo existiendo. Desde el 90 y tantos. ¿No acuerdas? De repente. Pum. 2021. Y se separaron. Salió. Queso. De modo. Nada es para siempre. Pues esa sería ya la última actividad. Está muy sencilla. La tarea es muy fácil. Ya saben. El día viernes a medianoche. Es el límite para entregarla. Tiene tiempo más que suficiente. Y. Si no hay. Ninguna. Otra junta. O otro evento. Ya lo estaremos viendo. Si Dios quiere. Ahora sí. El próximo lunes. A la misma hora. Y. Por el otro canal. Va a ser. Un muy buen día.